Hola hermano, aquí es el Inca La Muta Toro dedicado primeramente que todo a mi padre celestial, Dios, que va conmigo Segundo, a mi esposa, que por segunda vez ha comido un jaripeo aquí en Estados Unidos Y a toda mi gente de Nicaragua, me cayó el mejor toro, Pedro Mastache, Toro Chespirito Y Victor, va a hacer lo que se pueda, es calidad de toro, pero va a hacer lo que se pueda Saluda a Victor Hugo, que fue el que me invitó a este jaripeo Señoras y señores, este es el momento Entre los diarios del Capón Itánico comienzan a triunfar Continuará la emoción existente y la fuerza El destino, ¡Fuerta se abre! Julio Narcaño, en los ojos de Chespirito que se levanta ahora en los ojos de Chespirito Que se levanta ahora en los ojos de Chespirito, ¡Cuidado! Está lastimado Julio En los ojos de Chespirito